hola faraduleros cómo están muy buenos días bienvenidos a este canal de recordando donde siempre tratamos de irnos al pasado a la nostalgia a recordar a aquellos famosos que han dejado huella en el mundo del entretenimiento hoy le toca a una mujer hermosísima que seguramente ubicarás y si no la ubicas pues es momento de que la conozcas acompáñame era ícono de la moda las chicas se querían vestir como ella era la novia que los adolescentes de esa época soñaban con tener y por qué no llevarla al altar pero eso fue sólo privilegio de un famoso actor con el que la actriz contrajo matrimonio y se retiró del espectáculo que fue de patricia conde a continuación su nombre verdadero es patricia eugenia gutiérrez salinas nació en la ciudad de méxico el 29 de mayo de 1945 desde pequeña practicó ballet y luego en su juventud lo estudió en la academia de nelly campovello también estudió la carrera de diseñadora de interiores que en ese entonces pertenecía al instituto nacional de bellas artes del baile pasó a la actuación en la academia de andrés soler a principios de los 60 debutó en el cine a los 16 años de la mano de ismael rodríguez quien organizó un concurso para buscar a una actriz joven para su película los hermanos del hierro patricia participó y fue la elegida entre más de 50 jóvenes entre las que había varias actrices profesionales antes de iniciar las grabaciones se decidió que su nombre artístico sería patricia conde en la cinta patricia dio vida a jacinta cárdenas en esta película patricia conoció a un actor con quien después se casaría y tendría dos hijos el actor rodolfo de anda luego seguirían alrededor de 18 títulos como paloma herida en la que fue dirigida por emilio el indio fernández quien también fue protagonista de la cinta en ella patricia hizo un papel muy intenso dando vida a una joven indígena rubia que es violada por el indio fernández y busca la manera de vengarse de él en la película también trabajó columba domínguez pero si por algo recordamos a patricia conde es por su participación en roles juveniles en cintas dirigidas a la juventud de los años 60 al lado de los actores y cantantes más famosos de la época del rock and roll como césar costa enrique guzmán o alberto vázquez los temas de estas películas eran simples y la mayor parte de las veces cursis y moralistas buscaban mostrar los problemas de la juventud de los 60s pero no llegaban a profundizar en ellos números sus adolescentes se descarriaban caían en las drogas iban por el mal camino y había papás culpables por desatenderles por andar en preocupaciones de negocios u otras ocupaciones todo aderezado con las canciones rock and rolleras más famosas que escuchaban en la radio y en las rocolas de las cafeterías también eran un pretexto para promocionar a los cantantes y grupos de moda las películas más representativas de patricia en esa época son el cielo y la tierra en 1962 en la que trabajó al lado de libertad lamarque en el papel de una monja así como los ídolos juveniles césar costa y angélica maría la edad de la violencia de 1964 con julissa césar costa y alberto vázquez la clásica cinta de adolescentes rebeldes sin causa en la etapa más difícil de su vida que vestían chamarras de cuero y andaban en moto al estilo de james dean aquí patricia conde y césar costa encabezaban el reparto pero no eran pareja romántica como habían hecho en otras cintas sino hermanos y no eran buenos como siempre les tocaba sino que formaban parte de una banda de asaltantes en las que césar era el líder en estas cintas a patricia le tocó cantar a muchas de las veces muchos años después la actriz reconocería que no era cantante lo tuvo que hacer porque era parte del guión cantar y bailar entre sus canciones más conocidas están copetón que era la contestación a la famosa despeinada en los novios de mis hijas en 1964 patricia trabajó junto a amparo ribelles blanca sánchez y julissa la película se estrenó el martes 15 de septiembre de 1964 en los cines juárez y araceli de la ciudad de méxico la historia es súper sencilla una viuda madre de cuatro hijas señoritas y un ahijado julio alemán dispuesto a casarlas a todas porque en esos tiempos casarse era el objetivo final de las mujeres también en 1964 es la juventud se impone famosa por juntar a los ídolos juveniles enrique guzmán y césar costa lo que parecía imposible ya que esos años ambos cantantes eran los más populares y los medios y sobre todo las fanáticas se habían encargado de convertirlos en rivales así que verlos juntos en la pantalla era lo más esperado por todos en la cinta patricia era la dulce novia de enrique guzmán mientras que olivia michel era la malvada que le hacía ver su suerte al noble césar costa la cinta se estrenó en el cine alameda de la ciudad de méxico con un éxito rotundo en 1964 patricia se casaría con enrique rodolfo de anda serrano mejor conocido como el galán de cine rodolfo de anda con quien había trabajado en varias cintas con el que se mantuvo unida aproximadamente 14 años y tuvieron dos hijos patricia y rodolfo luego se divorciaron y el actor se casó con la actriz mariana pranz luego de su matrimonio la actriz se fue retirando poco a poco del cine a pesar de ser una de las actrices consentidas del público muchos se dijo que el actor la obligó a retirarse para ser ama de casa de tiempo completo sus últimas apariciones en la pantalla grande fueron en los chicos de la noche en 1965 y en el pícaro en 1967 que marcó su retiro definitivo sólo volvería en el 2011 a hacer una participación especial en la otra familia película controvertida que hablaba de la adopción de hijos entre parejas del mismo sexo en los últimos años patricia se ha mantenido muy activa sobre todo en la televisión en los noticieros con joaquín lópez dóriga en ime visión lo que antes era tv azteca y en el canal 22 con enrique strauss en telenovelas como de rosa diamante de telemundo catalina y sebastián de tv azteca amor bravío mi pecado lo que la vida me robó y amores verdaderos para televisa así como en capítulos de la rosa de guadalupe y en highway una serie de televisa transmitida por la plataforma blim protagonizada por diana bracho sin duda patricia conde vive en la memoria del público juvenil de los años 60s como una de las actrices consentidas un rostro bello que cautivó pero sobre todo un rostro inolvidable